Buenas, como le va gente, como lo he dicho en el cap anterior, subiré el siguiente cap en un mes, lo dije de broma pero lo cumplí a huevo, soy una persona que cumple sus promesas xd, bueno traje este cap tarde porque ya lo había escrito, pero, casualmente se acabó la batería de mi cel y lo escrito se fue a la verga. Asistente. Eso no es cierto, solo te dio tanta paja escribir que lo hiciste al último momento como haces tus tareas, la gente no es estúpida. Pero ellos no saben, además si yo soy así la gente también puede ser lo ocno xd, y sobre todo, que haces acá, asistente, solo corregirte y si puedo joderte, tomando su casita de café. Ah bueno, oh chicos mientras ese chismoso toma su cafecito, mandaré saludo a los que debo de los anteriores videos, game. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. Ay, por favor, pase usted. Un saludo atrasadísimo para Antonio Pérez, Sebastián Vélez, GLX Lautaro 22, Alirio Isaac, David Avilés, Leox 14, Enrique Rodríguez y The Cumidorilla Fanfics. Y si se preguna por qué no está en el guardia, fácil, en el hospital con un palo en el culo ahora sí asistente. ¡Métele la intro! ¡Métele la intro! En el capítulo anterior, Izuku dirigiéndose a su clon, vámonos rápido antes que venga a alguien, el clon asiente a lo antes dicho y ayuda a ambos hasta llegar un basurero un poco lejos de ahí. Izuku. Gracias por todo, metiendo a Naruto adentro de un tacho de basura. Clon. No hay de qué, para eso estamos, si necesitas ayuda nos invocas y ya. Izuku. Metiéndose al tacho eso, jare, adiós, desactivando el jutsu haciendo que los clones que había dispersado en la ciudad para distraer a los héroes para que no se acercaran desaparecieran dejando furiosos a los héroes de quienes perseguían eran un impostor. Al desactivar el jutsu todo el cansancio le vino de golpe y antes que cayera inconsciente cerró la tapa del tacho de basura para que no pudieran encontrarlos. Capítulo 6. Nota. Cabe decir que los personajes de Boku no Hero son más fuertes que los de la anime para que Naruto y Izuku no se lo garchen. 8, 31 de la mañana. Izuku. Ah, ya este di. Ah mi cuerpo me duele mucho, verga por utilizar la 5 puerta y más mi clon me dejo fatal, pero bueno que se le va a hacer, mirando a su costado, Naruto, ya despierta. Naruto. Izuku. Ei ei, ya este día, creo, levanta el la tapa del tacho de basura y se tapa los ojos por la luz del solo para nuevamente cerrar la tapa, si ya es de día. Naruto. Con pocas quemaduras, ah, ¿dónde estoy? En un tacho de basura. Naruto. Oliendo, verga es cierto, ¿y qué hacemos aquí nos botaron de la casa o qué? Izuku. ¿No te acuerdas lo que pasó ayer? Naruto. ¿Lo que pasó ayer? En ese momento se le viene a la cabeza algunos recuerdos de la anterior noche. Ah, ya lo recuerdo, con cara cabizbaja. Izuku. Ya no te sienta mal, bueno salga, ah, todavía me sigue doliendo mi cuerpo, me puedes ayudar a curar. Naruto. Así, empezado a curarlo, y una pregunta. Izuku. ¿Qué? Naruto. ¿Quién ganó? Izuku. ¿Tú quién crees? Naruto. Por lo cagado que estás al parecer yo. Izuku. Fuera estupides, yo y mi clon te hicimos para y te dejamos inconsciente. Naruto. Calla cagada, con ese papel cualquiera. Izuku. Todo vale. Naruto. Bueno creo que ya te dolerá menos, dejándolo de curar. Izuku. Moviendo su cuerpo, duele pero poquito, es algo que puedo soportar, bueno tengo hambre. Naruto. Ni que lo digas, yo también. Izuku. Bueno salgamos. Naruto. Si, abriendo la tapa. Izuku barra Naruto. Espera, ambos se miran, cierto los trajes. Izuku. Tendremos que quitárnoslo o si no jodimos. Naruto. Si, viendo a dos borrachos tomando su corona, bueno ya se donde conseguirlo. Izuku. Bueno que se le va a hacer. Dos minutos después. Izuku. Bueno esto es lo que se puedo conseguir. Naruto. Si tuvimos que romper una partes para que nos quedara, Izuku. Ahora parecesmos vagabundo. Naruto. Eso no importa, vayamos a comer, ese borracho tenía dinero de paso. Izuku. Le robaste. Naruto. No es robar es tomar prestado, así que a comer. Izuku. Si pero antes, debemos ir por el cuerpo de, Oka-san. Naruto. Ese está bien. Dijo un poco mal por recordar lo que pasó con ella. Minutos después. Ambos llegaron y su cuerpo todavía seguía allí cubierta por la manta. Izuku. Al parecer nadie la vio. Naruto. Tendremos que darle un entierro. Izuku. Lastimosamente que sí. Ambos llevaron su cuerpo para llevarlo a una parte del bosque que ellos y su mama visitaban. Flashback. Inko. Ven este hermoso paisajes chicos, mirando el cielo donde un hermoso sol resplandeía a su máximo esplendor. Naruto. Tienes razón, apreciando la misma vista que su mama. Inko. Este será nuestro lugar donde podemos descansar y disfrutar en familia al aire libre. Izuku. Si me gusta mucho. Naruto. Igual. Suena su estómago. Inko. Bueno, parece que alguien ya tiene hambre, bueno a comer, respartiendo la comida de que tenía en su cesta. Después de que comieran y jugaran un poco Inko los llamo. Inko. Chicos prometamos una cosa. Naruto barra Izuku. Que. Inko. Que no importa lo que pase más adelante, mantengámonos unidos y cuidarnos entre nosotros, dijo levantando su meñique Izuku. Si, uniendo su mequiñe. Naruto. No hace falta decirlo, así juntándose los tres meñiques que daría inicio a esa promesa. Fin del flashback. Naruto. Al parecer no cumplimos nuestra promesa, mirando al cielo, Izuku. Si pero al menos estamos nosotros y no cometeremos los mismos errores y nos mantendremos unidos. Naruto. Si. Naruto y Izuku hacen un huevo para poder enterrar a su madre y poner una cruz con un collar que usaba siempre. Pensamientos de Izuku y Naruto. Adiós mama, así ambos retirándose. 30 minutos después. Naruto. Uf, me he llenado. Izuku. Se nota, mira tu panza y apareces una pelota, señalando su gran panza. Naruto. Mira quien dice, señalando igualmente. Camarero. Bueno son 2000 yenes. Naruto al escuchar eso comienza a contar el dinero prestado. Pensamientos de Naruto. Verga tengo 1999 yenes, que pendejo, pinche borracho no tenía más. Naruto. Bueno pero antes podría traerme una coca. Camarero. Claro, yéndose a traer la bebida. Naruto. Susurrando a Izuku. Bueno hermano a esto se le llama corre perra corre. Saliendo como bala de la tienda. Izuku. Pendejo, corriendo igualmente. Camarero. Aquí es. Nota que ambos chicos se habían marchado, es en serio, mira que había algo escrito en la servilleta, que Dios se lo pague y si es ateo pues jodes. Camarero. Malditos mocosoños. Naruto. Bueno a forma de ahorrar dinero eh. Izuku. Si no. Naruto. Bueno vayamos a nuestra iguala ex casa para ver si podemos recuperar aunque sea algo pero lo dudo. Izuku. No perdemos nada vayamos. Así dirigiéndose a su anterior apartamento. Ya en el lugar se ponen a buscar entre los escombros pero no encontraban nada. Naruto. Hey, encontré esta caja fuerte. Izuku. Sorprendentemente esa wea sobrevivió pero, ¿qué hay dentro? Naruto. No lo sé no soy científico. Izuku. Bueno vayamos a una esquina y abránosla. Ambos fueron y lo abrieron exitosamente en lo cual encontraron una hoja y una llave. Naruto. Agarra el papel y comienza a leer. Inko. Bueno chicos si estás leyendo esto es por dos razones, uno es que ya son adultos y le doy una ayuda para que no tengan complicaciones en el futuro o dos de que yo ya no esté en este mundo y encontraron esta caja y por curiosidad la abrieron, sin importar cual sea solo solo digo que le den un buen uso al dinero que les dejo gracias a trabajar más tiempo y dos casa que pertenecía a sus abuelos, uno que está en la ciudad y otra que está en el campo con una granja. Cuidensense chicos, los quiero. PSDT. No usarlo en puro ramen y katsudon o si no se la verán y no importa que esté muerta. Naruto. A huevo o tenemos cash y casa. Izuku. Como. Naruto. Resulta que okasan al ganar un poco más de dinero al trabajar más tiempo, una parte le junto para nosotros durante años, en pocas palabras herencia. Izuku. A huevo y de los abuelos hay algo. Naruto. Es la casa. Izuku. A huevo Pamila que está en la ciudad y tura del campo. Naruto. Porque. Izuku. Porque soy el favorito. Naruto. ¿Y quién lo decidió? Izuku. Si quieres no partimos a madrasos por los terrenos. Naruto. Tengo una mejor forma de decidirlo. Izuku. ¿Te refieres a eso no? Naruto. Se. Izuku. Halo. Un rato después. Naruto. Más 4 y 1. Izuku. Pendejo. Agarrando 4 cartas. Jejeje ahora jodes. Poniendo cancelar turno y más 4. Naruto. Cagón. Así es. Los hitles estaban jugando uno y no pregunten dónde consiguieron las cartas que ni yo lo sé. Cada vez que alguien estaba a punto de ganar misteriosamente le tocaba un más 4 y estuvieron así por ya una hora. Naruto. Wey ya deja ganar P. Izuku. Nel perro. Naruto. M-M-M-M-M-M. Y si lo dejamos en empate. Izuku. Y la casa que que está por acá es para los dos y la del campo será como nuestro escondite. Naruto. Me parece bien. Dejando las cartas. Ambos se dirigen a su nueva casa y vieron que no era una antigua como era común sino una moderna es decir rigua es igual a su anterior casa. ambos jugaron piedra papel y tijera para elegir sus cuarto pero por las huevas ya que eran del mismo tamaño. Izuku. Bueno vayamos a comprar nuestra ropa y otras cosas más que necesitamos para vivir tranquilamente y ponernos a trabajar para ganar dinero. Naruto. Si hacer nuevamente nuestra ropa para salir a patrullar. Izuku. Y mañana hay cole. Naruto. No mames, tenemos que ir todavía. Izuku. Si queremos entrar a la UA, si. Naruto. Bueno es algo que prometimos a Okasan así que no hay de otra. Dos años después. Villano. Arr. Intentando golpear al héroe. Kamui Woos. Esquivando. Voy a detener encarnación del mal. Villano. Retrocediendo un poco. Maldito bastardo. Voy a aplastarte. Kamui Woos. No lo creo. Utilizando sus ramas para atrapar al gigante exitosamente. Extra. Logro atrapar al gigante. Fangirl. Es super fuerte. Grabando. Fangirl 2. Es lo máximo. Igualmente grabando. Pensamiento de Kamui Woos. La gente está grabando. Ahora mi fama subirá mucho más al de Roxarlo. Mientras que el héroe pensaba, el villano consiguió romper las raíces que lo atrapan y con su brazo rompió una torre eléctrica la cual estaba por caer en las personas que estaban viendo. The At Arms. Corriendo lo más rápido posible. Tengo que llegue. Pero rápidamente el pedazo de la torre es cortada en varios pedazos haciendo que caiga en el suelo sin lastimar a la gente. Extra. Creo que me cague. Los héroes se quedan asombrados al ver que lo hizo pero se recomponen para centrarse de nuevo en el villano. Kamui Woos crea raíces de su brazo para atraparlo nuevamente. Kamui Woos. Ahora si no escaparás, Atan. MT Lady. Corriendo, cañón D. Pero el gigante cae al suelo con grandes cortes en todo su cuerpo lo cual comienza a salir sangre haciendo que MT Lady falle su ataque y caiga al suelo y Kamui Woos detenga su ataque. Encima del villano aparecía un joven de cabellera rubia con traje negro que traía una espada, era obvio quien derrotó al gigantón. Extra. Asombrado, son los Dark Hunters. Extra 2. Qué bueno que aparecieron o si no moríamos. Kamui Woos. Malditos, se quedaron con todo el crédito, pensó molesto, ustedes quedan detenido por el uso de Kirk sin permiso y asesinatos, robos, tráficos de drogas, dijo señalándolos. Naruto. Uso de Kirk si, asesinatos a medias y el resto es mentira, con que así son los héroes de ahora eh. The At Arms. Callense, ustedes son criminales, son un peligro para los ciudadanos. Izuku. Mira quien habla, si nosotros no llegábamos esa gente iba a morir, lo que es un peligro para las personas es su codicia de querer fama y dinero. MT Lady. Callense, solo buscan atención. Izuku. No somos ustedes. Kamui Woos. Los detendré, lanzándose hacia un ruto para atacarlo con sus ramas. MT Lady. Villanos, lanzado un golpe hacia Izuku. Ambos. Son muy lentos, esquivando sus ataques. Kamui Woos. Los vamos a encontrar y luego los detendremos ya que tenemos una pista de ustedes. Izuku. Si te refieres a nuestro pelo no te servirá de nada, haciéndose ellos con su mano lo cual hace que su pelo cambie de color y sea más lacio y largo. Podemos cambiarlo así que no saben, cual es el color y la forma original. Kamui Woos. TCHH, igualmente caerán, atacando nuevamente. Naruto. Si pero ese día no es hoy, esquivando su puñete y dándole uno en el estómago para luego, darle una patada que lo manda a volar. Naruto. Bueno el trabajo ya está hecho así que nos vamos, disipándose ambos en uno. En el colegio. Profesor. Bueno chicos aquí les paso unos folletos sobre lo que quieren ser en el futuro, dándole el papel a un estudiante. Todos quieren ingresar al curso de héroes. Pensamientos del estudiante. Mamón yo que quería leer el folleto. Todos los estudiantes muestran sus quirks demostrándoos que el profe tiene razón. Bakugo. Ya cállense malditos extras, parte rechazado. Profe. ¿Verdad tú quieres ir a la UA? Katsuki. Claro, y estén seguro que yo entraré porque de todos aquí, yo soy el único que vale la pena. Naruto. Susurrándole a Izuku, se cree bacán el pana. Izuku. Si jajajaja. Bakugo. Cállense malditos errores del mundo, ustedes ni Kirk tienen, jaja ni bien entren serán rechazado, seguro su madre se suicidó por tener par de... Naruto. Rápidamente le agarra del cuello a Bakugo sorprendiendo a todos. ¿Qué dijiste de mi madre maldita basura? Bakugo. Que no soporto tener héroe. Rápidamente se voltea y impulsa arriba de la Bakugo para estamparlo en la carpeta rompiéndola y estrellándolo en el suelo. Todo se sorprende por la acción de Naruto y Bakugo enojado le de ese una explosión a Naruto el cual para aparentar se aleja. Profesor. Ambos a la dirección. Ambos lo miran fríamente ocasionando temor al profe. El profe. Irea ya mira el director, yéndose con miedo. Bakugo. Ahora si me la pagarás bastardo. Abalanzándose para darle una explosión. Naruto. Ve el perro esquivando su explosión y le agarra su muñeca para ponerla en la espalda. Naruto. Vete a dormir, golpeándolo en la nunca y dejándolo inconsciente. Todo quedaron boca abiertos al ver que uno de los inútiles venció al más fuerte de la clase. Naruto. Ahora, creando un clon que se convierte en una carpeta y lo sienta, saca un lentes de su bolsillo y se los coloca. Naruto. Nadie dice nada ok, o si no son putos. Pensamientos de todos. Chales ya nos cago. Viene el profesor con el director. Profe. Mire, se están peleando y no hacen caso. Director. Yo no veo ninguna pelea, solo veo a un estudiante modo facha dormido. Profe. Chicos ustedes los vieron verdad. Estudiante. No ocurrió nada profe. Director. No me haga perder el tiempo y póngase a trabajar. Se va. Izuku. Te la rifaste mano. Naruto. Así es. En la salida. Naruto. Pinches héroes, van de mal en peor. Izuku. Si, pero que se le va a hacer, por mientras voy a entrenar un poco pero antes a comer porque tengo mucha hambre. Naruto. Yo igual. Mientras pasaban por un puente en las alcantarillas sale el moco alias COVID-19. El moco. Vaya que me encuentro aquí, van a ser mi tubo de escape. Naruto. No lo creo. El moco. Será rápido así que no te resistas lanzándose hacia ellos. Ambos lo esquivan a lo cual Izuku. Formas ellos con sus dedos. Izuku. Katon. Jutsu bola de fuego, lanzando una bola de juego que le da al moco. Naruto. Futon. Bola espiral de viento, lo cual impacta en el villano lo cual lo dispersa en varios trozos. En eso de la alcantarilla sale también Olmigs. Olmigs. Todo está bien porque. Ya est. Naruto. Ya terminamos, se lo puede llevar. Olmigs. Sorprendido de que venciaran al villano, bien hechos chicos, seguro quieren un autográfico, sacar de un bolígrafo, seguro tienen unos Kirk super fuertes, serán unos grandes héroes pero eviten usarlos en las calles. Naruto. No es necesario y además Izuku. Somos Kirkles. Yéndose del lugar con Naruto. Olmigs. Sorprendido al escuchar que son Kirkles, no puede ser, espe, no termino ya que al tratar de perseguirlo ya no los encontraba. Olmigs. Estos chicos, tal vez sea uno de ellos al que estoy buscando, mi tiempo se acaba debo apresurarme, pensó lo último, llevaré a este villano a la prisión, colocando sus trozos en una botella y saltando de edificio en edificio, pero en eso se desequilibra un poco ya que se estaba destransformando y en ese instante se le cayó las botellas sin que se dé cuenta. En unos metros más adelante. Izuku. Bien, ya se fue. Naruto. Si, debemos ser más cuidadosos y no llamar mucha la atención. Izuku. Si, como el inútil que derrotó al más fuerte de la clase. Naruto. Se lo tenía merecido. Izuku. No lo niego pero era para putearlo en otro lugar, pero bueno que se le va a hacer. Naruto. Ya vamos a un restaurante a comer. Izuku. Si, bam. Se escucha una explosión, autor cagón, deja tragar p. Naruto. Si, o, todo vergas. Callaos lacra y vayan. Naruto. Au, vamos. En el lugar de la explosión. Extra 1. Ya lleva 5 minutos y sigue consciente, no va a resistir más. Extra 2. Héroes no se queden ahí parados, hagan algo. Kamu y Woos. Mi Kirk no servirá, que otro se luzca. Llegan Naruto y Izuku. Naruto. Ah es el rubio, vámonos. Izuku. Jajaj, no en serio vamos a rescatarlo así se molesta más. Naruto. Ok ok, acercándose hacia ellos. Héroe relleno. Aléjense chicos, es muy peligroso. Izuku. No sé si estarán viendo pero están a punto de matarlo. Héroe de relleno. Solo tiene que aguantar un poco más hasta que llegue un héroe más apropiado ya que no podmeos acercarnos. Naruto. Naapito, caminando hacia el villano, héroe extra. Idiota, detente. Naruto. Bueno acabemos rápido y a comer, levantando su mano, futón, palma de aire, saliendo una ráfaga de aire que choca contra el villano el cual baja el agarre de Bakugo a lo cual Naruto rápidamente lo jala del brazo y se aleja. Bakugo. Recuperando el oxígeno, no, les pedí ayuda. Naruto. Tu mirada decía otra cosa en ese momento, mirando a Izuku, tu turno. Moco alias COVID-19. Malditos mocosos, los mataré, atacándolos con su látigos Pegasus. Izuku. Acercándose hacia él mientras esquiva y hace sellos con sus manos. Raiton, o la de inspiración, ponen sus dos manos adentro de su cuerpo a lo cual el villano empieza a electrocutarse hasta dejarlo inconsciente. Todos se quedaron boca abiertos de que dos jóvenes que van a preparatoria lograron salvar al rehén y derrotarlo fácilmente, algo que los héroes que estaban allí no pudieron hacer. Extra. Impresionante, son muy fuerte. Extra 2. Serán grandes héroes. Otras personas también estaban susurrando pero había un saco de huesos en un poste que había presenciado lo ocurrido. All Migs. No tengo dudas, uno de ellos será mi sucesor. Con los hambrientos, estaban siendo regañados por sus acciones por los héroes mientras que el rubio siendo elogiado por sus gran Kirk y resistencia y todo esto siendo grabado por los reporteros. Héroe extra. Mocosos, no debieron hacer eso, sus vidas estaban en riesgo. Héroe extra 2. Eso fue muy irresponsable. Naruto. Mi vida me da igual, prefiero dar mi vida a que los demás las pierdan. Izuku. Eso es lo que hace un héroe. Al parecer a ustedes les importa más las suyas que no hicieron nada más que ver. Naruto. Agarrando el micrófono de la reportera, como lo pueden ver gente, estos héroes de hoy, señalándolos a lo cual la cámara los enfoca, solo les importa sus vida, así no son los héroes, nosotros vemos por el bienestar de las personas, no pensar en el dinero o la fama que ganaras por hacer el bien. Y si lo están asaltando, golpeando, secuestrarlos o hasta intentar violarlos, estos tipos de héroes se quedarán hasta que venga personas a verlos como se lucen, esto mancha en la palabra héroe, solo un grupo de personas y hacen valerlo y nosotros seremos esos tipos de héroes, dejando caer el micrófono, adiós, yéndose del lugar al igual que Izuku. Todos se quedaron sorprendidos por sus palabras y se escucharon susurros de la gente que presenció lo dicho, diciendo que tenían razón y mirándolos mal a lo cual los héroes que estaba allí evitan sus miradas avergonzados por como los dejaron. Pensamientos de Bakugo. Mirándolos como se van, como se volvieron tan fuertes estos inútiles, pretado su puño de frustración. Lejos del lugar. Izuku. Necesidad de que dejaras caer el micrófono. Naruto. Para terminarlo de manera cool. Pon y eméose unos lentes. Izuku. Vamos rápido que después acaba la oferta de 2x1 de comida. Corriendo. Naruto. Verga verdad, igualmente corriendo. 30 minutos después. Naruto. Bueno como dicen, barriga llena corazón contento. Izuku. Bueno vayamos a la house. Mientras caminaban hacia su casa alguien los llamaban. Bakugo. Oigan malditos, corriendo hacia ellos, como lo hicieron, respirando rápidamente, ustedes son, basuras, como obtuvieron quirks. Naruto. Bueno te lo diré, pero antes sabe cuál es la frase de vos la jir. Bakugo. Eh si, al infinito y más Naruto. Ayahara, dándole una cachetada que estaba cubierta de chakra que lo manda a volar, vámonos rápido antes de que venga con sus brinches. Izuku. A nuevo. Izuku. Bueno ya estamos lejos y ese wey no conoce nuestra casa, vamos que ya me dio sueño. Naruto. Si yo que quería entrenar. Izuku. Al rato lo hacemos. Mientras caminaban a parece alguien delante de ellos. Olmigas. Ya estoy aquí. Izuku. Oh, es Olmigas. Naruto. Alias Rubio Mamado. Olmigas. Tengo que hablar de Al, se vuelve huesitos escupiendo sangre. Naruto. A la madre te volví te chamo o qué. Tú la vergas. Sin ofender por si acaso. Izuku. Tome aquí comida. Olmigas. No es eso, vamos a otro lugar más discreto. Ambos llegan a una paliada goba. Olmigas. Por estas horas nadie pasa por aquí. Naruto. Bueno, tengo dos preguntas, uno porque de día eres mamado y de noche enoréxico y dos que nos quieres decir. Olmigas. Bueno a la primera pregunta, alzando su camiseta, tuve un gran herida, contándole cómo sucedió eso, y dos lo que quiero decirles es que, uno de ustedes se vuelva mi sucesor. Naruto. Porque solo uno, podemos entrenar los dos. Olmigas. No me refiero a eso sino, a que uno de ustedes herede mi poder. Ambos se sorprenden por lo dicho. Naruto. Tu poder. Izuku. Siquiera es posible traspasar un kirok. Olmigas. Si, yo recibí el poder de transferir poder, fui bendecidos con él, one for all. Izuku. One for all. Olmigas. La persona lo cultiva, lo hace fuerte y se lo pasa a otra persona para que haga lo mismo, y se uno de ustedes es él. Izuku barra Naruto. No. Olmigas. Como. Izuku. No lo queremos. Olmigas. Pero, ¿por qué? Naruto. Creemos que otra persona daría un mejor uso a ello. Izuku. Una persona que no, posea un kirok. Naruto. Hay muchas personas que no poseen un poder que darían un mejor uso y a una que ya lo tiene ya que lo más importante de un héroe es la voluntad de querer ayudar a los demás sin querer algo a cambio. Olmigas. Están seguros. Naruto barra Izuku. Si. Olmigas. Buenos solo les pido que no digan nada de que les conté jóvenes. Izuku. ¿Verdad no nos presentamos? Me llamo Izuku Midoriya y mi hermano se llama Naruto Midoriya y no se preocupe no lo haremos. Olmigas. Muchas gracias. Izuku. Bueno ya nos vamos que tenemos muchas cosas que hacer, adiós, yéndose del lugar, Olmig. Adiós, sacando su teléfono y marcando un número, alo David, me puedes pasar a Melissa. Bueno hasta aquí el cap y esperar al otro mes XD, si les gusto dejen su like y suscríbanse al canal ya que eso me motiva a seguir subiendo vídeos, que bueno que ya no está ese pinche guardia, ahora todo estará más calmado hasta que salga, no lo creo. ¿Y tú quién matrios caeré? Su reemplazo. Ah tá bien, vete. Y si no que. Sacando su radio, llamos a mis compas. Ah me amenazas, poniéndoos mis dedos para silbar. Cruzazos. Aparecen ambos bandos. A la carga a Aera. Y por cierto, adiós. Asi que Health, maleo. 선inta. Asi que al mundo me месте uno de los que me inté può, tienes que andar sin duda. Yeah. Ah. Su reemplazo.